La Procuraduría General de Justicia del Estado y el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, a través de sus redes sociales, confirmaron que ya hay una orden de aprehensión en contra del presunto homicida de la pequeña Valentina, niña de cuatro años que fue abusada sexualmente y golpeada en Morelia. El caso de Valentina, quien falleció en el hospital infantil tras ser víctima de abuso sexual y múltiples golpes, fue denunciado por su familia con una marcha donde exigieron justicia. Sobre el caso, la secretaria de Salud de la entidad, Diana Carpio Ríos, indicó desconocer el tema específico de la menor atendida en el hospital infantil hace dos meses y aseguró el protocolo a seguir dentro del nosocomio en el caso de detectar algún presunto abuso a niños, es hablarlo primero con la familia y después a las autoridades. Siempre tiene que ser con el consentimiento informado de las familias en el caso de menores de edad. Nosotros platicamos con la familia, notificamos a DIF y finalmente ya al Ministerio Público. Brenda Chávez, la mamá de la pequeña, indicó que tras hablar con las trabajadoras sociales y médicos del hospital, le aseguraron iría al Ministerio Público al nosocomio para tratar el caso de Valentina. Pero al pasar las horas nunca llegaron y finalmente fue ella quien acudió directamente a la Procuraduría a denunciar. Con imágenes de Juan R. Rejón, Xochitl, Navacruz, Notivideo.